¡Oh, oh, oh, oh! Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, musica! ¡Ay, musica! Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito o un naki Una nota como nada es aquí Cuando los puntos de agua está aquí En la ticota y en el y Llegaron los ananaki, no le paje El puri sobre sale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el niño no trabaje Es que yo me sé lo que ya crees que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobre sale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el niño no trabaje Es que yo me sé lo que ya crees que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, dale peito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.